Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con pancartas llegaron los manifestantes al punto de encuentro del Parque Camilo Torres, en donde se realizó plantón debido a las altas tarifas que se vienen generando en los recibos de la luz en los habitantes del puerto petrolero. De manera injusta como vienen subiendo nuestras tarifas de la luz y en ese sentido pues llegamos todos aquí, los que ustedes están viendo, a protestar frente al tema de la energía eléctrica. Hemos hecho la proposición desde la Asamblea Departamental para hacer una urgencia pública en Barranca Bermeja. Vamos a invitar a la bancada parlamentaria santandereana, vamos a invitar al Ministerio de Minas y Energía, vamos a invitar a la CREC, vamos a invitar a los alcaldes de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Puerto Huiches con sus consejos respectivos. Vamos a invitar a todas las autoridades competentes para que nos ayuden en esta lucha. El diputado Camilo Torres hizo acompañamiento a esta protesta, donde nos cuenta que se ha realizado una proposición con el fin de hacer noticia pública e invitar a diferentes mandatarios municipales. Nos vamos a reunir en Sintra Municipal, en el sindicato del municipio a las 5 de la tarde, vamos a ir a un grupo de abogados bien grandes, voluntarios de la ciudad, para que nos ayuden también a dar la pelea jurídica, para que nos ayuden a armar todo el tema de la propuesta, para que metan dentro de la tarifa que establece los precios tarifarios en los territorios la variable climática, porque no es justo lo que está pasando con Barranca Bermeja. Abogados y voluntarios de la ciudad seguirán trabajando en busca de una solución en la que los barranqueños paguen justas tarifas en el servicio de energía.